Atención porque, si bien todavía no ha sido confirmado el dato exacto por parte del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe, se ha modificado el piso electoral por el cual las fuerzas políticas deben superar el 1,5% del total de electores en territorio santafesino para pasar a la general. ¿Esto qué quiere decir? Que no se tomarán en consideración unos 30.000 ciudadanos que no tienen la obligatoriedad o no tuvieron la obligatoriedad de ir a votar en las primarias. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Cuando ya el Tribunal Electoral fije el número exacto de los electores que se cuentan como piso, habrá modificaciones en la oferta que vos tengas el 10 de septiembre. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá más candidatos y listas que pasen a la general. Primer dato, lo ves en pantalla, la categoría senador departamental de Rosario, el piso electoral del departamento sería de unos 15.700 electores. Por lo tanto, a Ciro Seizas y a Lisandro Cabartorta, que pasaron a la general para la categoría senador departamental, se agrega una candidata más, Antonella Oliveto, de la coalición cívica, quien sacó 17.590 votos de acuerdo al escrutinio provisorio. Por lo tanto, ya podemos decir que habrá una competencia de tres candidatos en la categoría senador departamental por Rosario, al modificarse el piso, sube entonces Antonella Oliveto, de la coalición cívica, tendremos tres opciones para el senado departamental en Rosario. Y atención, porque puede haber más listas y más oferta en la categoría concejales, allí están peleando, por ejemplo, la coalición cívica, Marcelo Meña, hoy Edil de la ciudad de Rosario, quien habrá que ver cuál será el piso de votos que establezca la justicia electoral y probablemente haya alguna lista más que se cuele en la oferta electoral del 10 de septiembre, esto, por supuesto, será ratificado en el escrutinio definitivo que arranca mañana, en horas de la mañana, en la ciudad de Santa Fe. Más novedades en cuanto a la electoral en la capital provincial, Ivana Fuchs. Buen mediodía, Ivana, ¿cómo te va? Así es, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Una mañana de mucho movimiento y muchas novedades en términos políticos, y te diría de todos los espacios, porque claramente después de las primarias y ya confirmadas las candidaturas, cada espacio se va reacomodando de cara, obviamente, a lo que va a ser la elección general, algunos exultantes, otros, bueno, tratando de redefinir estrategias, sobre todo en el caso del peronismo, a quien sabemos le ha ido mal en la elección de este domingo. Y fue precisamente esta mañana cuando se reunieron, se volvieron a reunir los cuatro referentes del peronismo que habían competido por la categoría gobernador y vice en la sede del partido, ayer lo había anticipado en este espacio Ricardo Oliveira, volvieron a verse las caras Marcelo Lewandowski, Eduardo Tonioli, Marcos Clery, Leandro Busato, bueno, todos convocados, obviamente, por Lewandowski. Una reunión, en realidad, debo decir, con las cuatro fórmulas, Sergio, por supuesto que ya ahora solamente queda en pie la de Lewandowski-Frana, pero las cuatro fórmulas volvieron a sentarse a la misma mesa para redefinir lo que va a ser la estrategia de cara a esta elección, que, insisto, va a ser compleja, va a ser difícil, hay que revertir más de 20 puntos de diferencia con el frente opositor. A la misma hora, cuando hablamos de estrategias de unidad, a la misma hora en la que se reunían los ex precandidatos a gobernador con el ahora confirmado candidato Marcelo Lewandowski, se daba aquí en la ciudad un acto que presidía a Perotti. Por lo tanto, claramente, en esto que nosotros vamos a ver, no lo va a saber a Perotti. Perotti estaba en otro acto institucional de gestión, pero sí a la una de la tarde, muy cerquita de donde nosotros estamos, va a estar Perotti con, en este caso, los integrantes de toda la lista que lo va a encabezar en la categoría de diputados. Pero vayamos por partes, Sergio, vamos a escuchar parte de lo que decía Lewandowski cuando terminaba esta suerte de reunión con sus, hasta el domingo, competidores internos y a partir de ahora, o al menos eso espera, colaboradores en el marco de la campaña. Esto decía Lewandowski cuando terminaba la reunión. Con las ideas que venimos traduciendo, pero bueno, darle más potencia porque claramente el ruido de la campaña fue otro en la primera instancia y ahora hay un mano a mano y seguramente habrá cuestiones que se van a entender un poco mejor y vamos a poder explicarla mejor en torno a ideas muy claras que tenemos para expresar. Vamos a trabajar en conjunto, cada uno tiene sus propios espacios, sus propias estructuras y sus ideas también que iremos incorporando en base a los criterios de campaña y a cómo vamos a ir trabajando. Así que esto es una, como siempre digo, una construcción colectiva. Pero no solamente los que estamos en este espacio, ya hemos hablado con otros sectores políticos que seguramente van a trabajar con nosotros. No, él está ahí trabajando, va a reunir a los diputados y bueno, seguramente hay distintos espacios, también están representados en esa lista y todos empujando para el mismo lado, como debe ser. ¿Qué corregiría respecto de lo que se hizo como campaña en las primarias? Hay que darle otra tónica, hoy hay un mano a mano y no tan diluido y hoy hay una potencialidad que hay que encontrar, que la tenemos, la teníamos proyectada y lo vamos a poner en consideración y habrá cuatro o cinco ideas muy potentes, con fuerza, para, bueno, independientemente de lo que se pueda hacer y que se está haciendo y que puede ser bueno, hay muchas para corregir y otras cosas que uno las piensa de distinta manera y cuando tenga el por de decisión a partir del 10 de diciembre lo puede hacer. Es una paradoja que hace casi cuatro años el peronismo ganaba por la mala gestión de ese ministro de Seguridad y hoy es ese mismo ex ministro de Seguridad el que se lleva esta cantidad de votos. Bueno, es una de las cosas que hay que clarificar en la sociedad en donde claramente que no estamos bien, pero es un proceso que comenzó hace muchos años y que en el proceso anterior no es que estábamos bien. Terminamos con índices muy altos, cómo se recibió en materia de delitos, cómo se recibió en materia de asesinatos, cómo se recibió en materia tecnológica. Bueno, indudablemente que no se han podido revertir de esa situación y nosotros estamos proponiendo una cantidad de medidas y de cuestiones que hay que hacerlas. Entonces, lo insistimos, ya lo hemos hecho, no es que de nuestro lugar estuvimos mirando desde un balcón sin proponer nada. Bueno, hoy lo queremos, queremos traducirlo en realidad. Allí está entonces el peronismo, Sergio, tratando de reconstruirse, de reacomodarse, de reconfigurarse, haciendo autocrítica, tratando de corregir los errores que ayer enumeraba con mucha precisión Ricardo Oliveira y que se fueron cometiendo a lo largo de todo este proceso. Estaba prevista cuando terminaba esta reunión una conversación incluso del propio Lewandowski con Omar Perotti y como te decía, en un rato nada más, la convocatoria del propio Perotti, en este caso con todos los integrantes de la lista que él va a conducir en la categoría gobernador y vice. Pero así como vimos caras de preocupación en este espacio político, vimos esta mañana también aquí en la ciudad de Santa Fe caras exultantes. Y fue el caso del socialismo, porque hoy se presentó aquí a la prensa Clara García, que aunque José Corral quiere esperar todavía los resultados del escrutinio definitivo, bueno, el socialismo ya la planta y se erige como la ganadora dentro de la categoría de diputados en el marco de lo que fue la elección del Frente Unidos para cambiar Santa Fe. Clara García estuvo a la par de Francisco Paco Garibaldi, que fue quien ganó aquí en el Departamento de la Capital, también la interna por la Senaduría. Bueno, insisto, una referente del socialismo exultante, dispuesta a dar pelea incluso para ganarle a Omar Perotti la elección en la categoría de diputado, y esto era parte de lo que decía. Creo que la elección de gobernador, gobernadora, tuvo condimentos extraños, ajenos a la santafesinidad. Creo que se jugó una cancha porteña, donde Larreta y Bullrich bajaron a dar el apoyo a sus candidatos. Lo decíamos con Mónica, nos gusta más pensar en la fuerza de nosotros mismos, en la fuerza de Santa Fe. Pero bueno, esa era la realidad, que sin duda produjo una polarización importante, pero produjo, como lo veníamos previendo, un gran triunfo de Unidos para cambiar Santa Fe. Y también ha cosechado Perotti la siembra de su mala gestión, de su falta de apego a la verdad y de su falta de diálogo político. Nunca un gobernador ha tenido un desastre electoral como el de Perotti, perdiendo 20 puntos, llevando a su partido a un lugar como nunca, tan bajo, tenemos todo por delante. Yo quiero agradecer enormemente haberle ganado a los candidatos a diputado que encabezaban estos dos grandes motores de orden nacional, haberle ganado, por supuesto, a un ex gobernador de la provincia. Permítanme decirles que nuestra batalla democrática es el 10 de septiembre, y lo he dicho cuando ganamos, a los que creían que ya lo dimos todo, todavía no vieron nada. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Sergio, allí está lo que decía Clara García, destacando el triunfo del socialismo, aunque por décimas apenas por encima de la lista que encabezaba José Corral, pero un triunfo que ya se lo toma como propio en esta categoría de diputados provinciales, y como la acaban de escuchar, también ya identificando claramente a su rival, a su adversario, que es obviamente el gobernador Omar Perotti, y focalizando su crítica particularmente en lo que ha sido justamente la gestión del actual gobierno. Bien, entonces, la lista de Perotti para diputados provinciales, encabezada por el gobernador, recién aparece alguien que no es de su propio espacio, que es precisamente la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, en el quinto lugar, Ivana, y la otra es Clara García Corral, seguramente la puja se termine definiendo en el escrutinio definitivo, pero allí saldrá entonces la propuesta de unidos, esas serán las dos listas principales, pero claro, hay que agregar Granata, Delfra, de Justiniani, entre otros espacios que también pasan al 10 de septiembre, ¿no? Exactamente, claro, cuando focalizamos las candidaturas en Perotti y Clara García, lo que hacemos es obviamente referenciarnos en los dos grandes frentes, que tuvieron de alguna manera polarizada la elección, y que en la sumatoria, por supuesto, se llevan la gran mayoría de votos, pero tal cual, sobre todo en la categoría de diputados, vamos a tener otras opciones, que van a ser muchas menos, de todos modos, que las que tuvimos en la primaria, recuerden ustedes que era muy extensa la boleta en la primaria, había más de 30 candidaturas, de 30 pasamos a tener 6, así que, bueno, va a ser mucho más reducida, pero claro, a las dos que mencionamos, que, insisto, representan a los dos frentes más importantes, Clara García, por un lado, en el caso de unidos, Omar Perotti, en el caso del peronismo, hay que sumarle otras, como la que acabas de mencionar, la de Granata, la de Justiniani, la de Delfra, y las que completan esta media docena de propuestas que vamos a tener en la categoría de diputados provinciales. Vuelvo enseguida, Ivana, con vos, cuando lo creas conveniente, gracias por este primer informe, ¿eh? Ivana Fuchs, desde la capital provincial de 2 a 14, sigue de esta manera.